Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, es súper fantástico iniciar esta mañana con todos ustedes y gracias a nuestro buen Dios que nos regala una nueva semana más para poder disfrutarlo al máximo y siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Que tengan un súper domingo de toneladas de bendiciones, les saluda su amiga linda. En nuestro Rincón de Mensajitos enviamos saluditos para mis amiguitos Sebastián y Sofía Apolo Lucero y a su papi Osvaldo, bendiciones para todos. Y un saludito a mi amiguito Jacob Padilla que vive en Costa Rica de parte de sus queridos padres. Y antes que comiencen con sus actividades, vamos a escuchar otra nueva aventura de la Biblia. Para hoy, 11 de septiembre, el versículo dice así. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santificó. Ezequiel 20.12 y la historia se titula Comer, Sanar y la Verdad. El sábado es el día más especial de la semana, cuando Dios descansó en regocijo al finalizar su creación del mundo. Nos dio 24 horas para pensar en su poder maravilloso. Después de que el pecado entró, el séptimo día también se convirtió en una señal del poder de Cristo para recrearnos a su propia imagen. Pero los judíos de los días de Cristo habían hecho del sábado una maldición. Añadieron todo tipo de restricciones y de reglas que hacían que la gente temiera ese día. Un sábado, justo después del servicio religioso, Jesús y sus discípulos estaban caminando por un campo de grano. Era la hora de almorzar y estaban hambrientos, así que juntaron algunos de los manojos de grano en sus manos y los frotaron juntos para quitarles la cáscara. Pero los espías, siempre presentes, los vieron masticando el grano. Ajá, dijeron, ahora atrapamos a Jesús y a sus discípulos en el mismo acto de violación del sábado. Para ellos, juntar el grano era un tipo de cosecha y frotarlo en sus manos era un tipo de trilla. Jesús recordó a sus enemigos que era el quien había hecho el sábado y lo había dado a la raza humana como un regalo. Así que no necesitaba de ningún consejo sobre lo que debería o no debería ser hecho en el día especial. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga a adorar y allí vio a un hombre que tenía seca la mano derecha. Sabía muy bien que los fariseos lo estaban observando con ojos de águila para ver qué haría. Jesús preguntó, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? Los fariseos se hundieron en sus asientos, no osarían responder por temor a quedar encerrados por sus propias palabras y hacer un papelón en presencia de toda la congregación. Jesús dijo al hombre que extendiera su mano seca y cuando lo hizo, le fue restaurada. Luego Jesús recordó a estos dirigentes que aunque pensaran que era apropiado sacar a un animal de un pozo en día sábado, no tenían problema en dejar a un hombre sufriendo durante el mismo día. Estaban más interesados en proteger su propio sistema e ideas falsas que en guardar el sábado como Dios quería que se lo guardara. Amiguito y amiguita, El sábado es un día tan especial en el cual podemos disfrutar de muchos momentos y alabar el nombre de Dios. ¿Qué te parece si junto a tu familia mencionan cada uno algo especial que se puede hacer en sábado y lo pueden realizar este próximo sábado? Verás que será un día inolvidable. Abrazotes de oso para ti. Hasta luego. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.